¿Temblores? ¿O terror bajo la tierra? ¡Dentro vídeo! Comenzamos la película con Valier, que son dos obreros que se dedican a hacer trabajos random y que antes de llegar a la ciudad de perfección se encuentran con Ronda, una sismóloga. Kevin Bacon es todo un ejemplo de saber estar y de profesionalidad, ¿eh? La chica les pregunta si alguien ha estado realizando excavaciones, ya que está detectando actividad sísmica, pero estos gañanes no tienen ni idea y se van. ¡Ojo, que lleva un mítico reloj calculadora! Los dos rascasquinas estos entran en una tienda a tomarse unas cervezas, mientras vemos que la clienta que tienen al lado agarra un bote de salsa con una mano diferente en cada plano. Además, también podemos comprobar que un frasco ha desaparecido o... pues porque sí. Ronda está midiendo la actividad sísmica con un aparato que está dentro de una maleta con la tapa abierta, pero vemos que de repente la tapa está debajo de la maleta. A Kevin Pancetta se le rompe una bolsa de basura y se enfada, ya que la bolsa es diferente en cada plano. Además, tira de ella con manos distintas. Kevin Tocino sube por una antena eléctrica y encuentra el cuerpo de un amigo, el cual, según el doctor, parece que murió deshidratado. Aunque hay algo que no entiendo. ¿Si estaba muerto? ¿Por qué ahora tiene las botas llenas de arena y antes no? Los peinaglobos llegan a la granja de Fred y encuentran su cabeza bajo un sombrero, así que se van de allí y por el camino advierten a un par de obreros de que hay un asesino suelto. En fin, que no les hacen ni caso, y al seguir taladrando, uno de ellos perfora a una bestia que se lleva al trabajador de paseo. Antes vimos que el del Bigotón tenía barro bajo la boca. Luego, el barro desapareció y de nuevo vuelve a estar manchado. ¿Por qué? Pues porque sí. Val intenta llamar desde la tienda para avisar a la policía, pero el teléfono no funciona, así que deciden ir hacia la oficina del sheriff. La carretera está cortada por la avalancha provocada por el monstruo que se llevó al zarambute. Así que regresan a la tienda y allí descubren a un extraño ser enganchado a su camioneta. El doctor estaba tranquilamente con su mujer, hasta que desapareció su generador, entonces algo lo atrapa y se lo traga a la tierra. A continuación aparece un bicho muy raro y la mujer se encierra en el coche. Sí, la señora echa el seguro a las puertas, ¿será que pensó que los bichos estos sabrían abrirlas? ¡Bah! Da igual, ¿los bichos se llevan el vehículo? Los gañanes tienen un plan, darles un par de caballos a Kevin Bacon y a su amigo para que avisen al sheriff pasando por un desierto donde habita un monstruo. ¿Qué podría salir mal? No veo fisuras en su plan. Pues claro, el bicharraco os detecta y os ataca. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Busica de Tetris! ¡Eso es! Vemos que agarraron al caballo con varios cables. ¡Maltrato animal! ¡Realismo! ¡Es que no me lo creo, tío! ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Los dos colegas intentan huir del monstruo, el cual se estrella contra el hormigón y parece que muere. Y en una casualidad muy casual se encuentran a Ronda. ¡Claro que sí! ¡Con lo grande que es el desierto aparece justo ahí! El animal resulta ser gigantesco y Ronda descubre que hay tres más tras revisar las lecturas sismográficas. Al regresar al campamento el sismógrafo comienza a saltar. ¡Vaya! ¡Qué casualidad! ¡Justo ahora, eh! Los gañones se suben a unas rocas para que los tentáculos no puedan alcanzarles. Y tras un rato esperando, Kevin Salami comprueba si sigue ahí. Pero sale mal, con lo que deciden esperar más y pasar la noche sobre los pedruscos. A la mañana siguiente descubren que el monstruo continúa ahí y la chica decide usar una pértiga para llegar hasta la siguiente roca. ¡Menuda casualidad que junto a ellos hubiera unos palos, eh! ¡Mira! ¡Uno para cada uno! En fin, que tras unos segundos viendo el Circo del Sol de Aliexpress, los dobles con peluca consiguen alcanzar la furgoneta. Aunque también podrían haberse dado cuenta de que Kevin Chistorra tenía la camiseta por fuera, pero su doble no. Ronda consigue apretar el acelerador y huyen en la furgoneta. Aunque, si Ronda está apretando el acelerador con la mano... ¿Quién es este tío que está conduciendo? ¡HERROR! ¡ÉPICO! Ya en la tienda le cuentan a los lugareños cómo son estos monstruos y piensan que alguien aparecerá para arreglar la línea de teléfono. Pero todo el que se acerca, muere. Kevin Tocino se pone serio y les explica al resto que los monstruos no tardarán en llegar. Ronda es el típico personaje que los guionistas vagos te meten en las películas para que explique lo que está pasando. Así que el plan es ir a un lugar rocoso. Mientras tanto, Walter intenta ponerle un nombre a estos monstruos. En Latinoamérica los llamaron apresoides. ¡Apresoides! ¡Eso es! ¡Apresoides! En España, tragoides. ¡TRAGOIDES! ¡Eso es! ¡TRAGOIDES! Y originalmente se llamaban graboides. Pero nosotros les vamos a llamar graboides. ¡Hala! Por llevarle la contraria a todo el mundo. Melvin se queda sin pelota y se sube a una farola ya que han aparecido los graboides. Mindy está jugando y Kevin Morcilla la rescata antes de que se la lleve un graboide. Aunque podemos ver claramente que han puesto un doble en su lugar. Nuestros amigos se refugian en la tienda, pero la nevera comienza a hacer ruido. Y Kevin Solomillo intenta desenchufarla. Así que el resto le ayudan tirando todo lo que está alrededor. ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¿Nadie se dio cuenta de que tirando todo eso provocaríais más ruido y más vibraciones? Pues claro, llega un graboide y se zampa a Walter. Pero bueno, vamos a ver bien la escena. Antes de que el monstruo agarre al desgarramantas este, ya tiene sangre en la nariz. ¿Pero por qué? ¿Se estaba hurgando con el dedo antes de grabar o cómo va esto? Luego vemos al doble de Kevin Ibérico caer tras la nevera y al cambio de plano está encima. En fin, ¡adiós, Walter! ¡Hala! ¡Muerto! Para ponerse a salvo, los supervivientes suben donde pueden, ya que los graboides no podrán alcanzarlos. Por cierto, vemos que a la entrada hay varios vehículos, pero luego no están. ¡Magia! ¿Y qué es eso de la cerveza más fría de la ciudad? ¿Es que hay otra tienda en este pueblo de 14 habitantes? Total, Kevin Albondiga agarra la radio y se comunica con Bart, el cual se ha empeñado en matar a los graboides con su mujer. Los monstruos van a por ellos y uno atraviesa la pared del sótano. Un tentáculo agarra a Bart, pero su mujer dispara destrozando el suelo. Aunque cuando vuelve a disparar, ¡el suelo se ha arreglado! ¡Regeneración! También podemos ver que la caja se ha girado, pues porque sí. La pareja comienza a disparar al graboide con un croma de los cutres hasta que consiguen matarlo. Uno de los graboides intenta derribar la tienda, y de repente el suelo de la azotea se convierte en una lona. ¡Eh, canal random! ¡No sabes nada! ¡Es una estela asfáltica que sirve para proteger el edificio de la lluvia! Pero a ver, alma de cántaro, ¿no estás viendo que se hunde el suelo? ¡Si es que parece una cama elástica! ¡Cutre! Pero aún puede ser peor. Fijaos bien en esto. ¿Qué es eso de ahí? ¿Un micrófono? ¿Un gato persa? ¿El peluquín maligno del pimpinelo? Es un misterio. Muy misterioso. En fin, dejadnos en comentarios lo que pensáis que es. El graboide sigue intentando derribar casas, pero no puede, así que van a por la caravana de Néstor, el cual lleva un reloj calculadora que está tapado al plano siguiente, además de tener las dos manos en la antena. En fin, que el licharraco tumba la caravana y tira el doble al suelo. Por cierto, señor director, cuando se usan dobles hay que intentar que no se les vea la cara y no ponerlos frente a la cámara. Pero bueno, vamos a ver si encontráis el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Otra vez! ¡Tarararán, tararán, 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 tan, 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 tan! ¡Tararán, tararán, 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 tán, 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 tán! ¡Eso es! ¡Hay alguien del equipo técnico escondido tras la valla! ¡Cutres! ¡Chapuceros! Los dos amigos tienen una idea, ir a por el viejo tractor y usar el remolque para transportar a todo el mundo Mientras que Miguel despista a los graboides poniendo en marcha el tractor pequeño El vehículo vuelca, ya que vemos que hay enganchado un cable tirando de él para derribarlo Así que Kevin Jamón York se queda quieto para que los graboides no lo detecten Ronda tiene una idea, romper la tubería del depósito de agua para que la vibración atraiga a las bestias Y así le dé tiempo al rubio para llegar al tractor Lo que no entendemos es por qué la chavala se quedó a mitad de la escalera en lugar de subir al romper la tubería Kevin Butifarra llega con el tractor y recoge a Ronda comprobando que los tentáculos no pueden hacer nada contra el tractor Pero de repente hay una elipsis y nos perdemos en cómo rescataron al resto Ya que ahora aparecen directamente en la casa de Bart Tras recoger a la pareja deciden irse hacia las montañas Pero los graboides les han preparado una sorpresa y el tractor queda atrapado Heather se preocupa por su marido, pero no en cómo agarra el arma en cada plano La muchachada tiene un plan, usar los explosivos caseros que han fabricado Bart y su mujer para espantar a los graboides Y aprovechar ese momento para correr hacia las rocas Como no pueden ir a ningún lado se les ocurre otra idea más ¡La pesca de graboides! Así que lanzan un explosivo con una soja para que la bestia lo atrape y estalla lo Michael Bay El segundo graboide también se lleva el tubo sorpresa, pero lo escupe y... ¡Vaya! ¡Qué casualidad! Cae junto al resto de explosivos y explotan Kevin Fuett quiere ser un héroe y corre junto a él Lo curioso de la escena es que vemos que se mueve el suelo Ya que se nota claramente que es una plataforma recubierta de arena Ronda tiene el mechero, así que va tras ellos y los alcanza en tiempo récord Cuando están al borde del precipicio, encienden la mecha y lanzan el explosivo Consiguiendo espantar al graboide, el cual se despeña Al final regresan al pueblo y Val besa Ronda Y luego vendrán un montón de secuelas horribles Fin Temblores 2 La respuesta O terror bajo la tierra 2 Estamos en Chiapas, México Donde vemos a una persona random moverse sobre una tubería Ya que le persigue un graboide El hombre quiere llegar a la furgoneta caminando entre los barriles Pero sale mal Podemos ver que cae con la gorra Aunque al llegar al suelo no la tiene en la cabeza En fin, que sale un graboide del suelo y se lo zampa Pero en un plano está intentando huir Y al siguiente está dentro de la boca Abrazado por los tentáculos ya que le hacía falta cariño Ala, muerto Ahora estamos en perfección, lugar donde transcurrió la primera película Él le echa el lazo a algo que lo arrastra Y cuando se levanta vemos que se ha teletransportado Ya que si trazamos una línea en ambas imágenes En la primera está más adelantado que en la segunda Por cierto, ¿por qué no lleva la cuerda en la destruz? ¿Cómo se ha soltado? Tras el ridículo, llega un coche con dos carientayelos Y uno de ellos lleva un artículo de periódico En español que dice El ex jefe de la brigada de información de Bilbao Miguel Planchuelo A su salida de la prisión de Guadalajara Le han puesto una foto a un periódico random español ¡Error chapucero! Total, le explican lo ocurrido en México Y le dicen que creen que es culpa de los graboides Él no les hace caso A pesar de que le ofrecen 50.000 dólares por cada graboide Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar los dos errores de esta escena ¡Música de Tetris! Eso es, Grady está frente a la máquina arcade de graboides Pero luego está junto a ella Y además en la botella de cerveza de Earl Aparece una etiqueta de forma random ¡Realismo! Finalmente Earl acepta y se marcha con Grady a México El problema es que además quieren que capture un graboide vivo Y claro, se enfada Al llegar saludan al señor Ortega y a Pedro Con el que habla Earl Que tiene su mano derecha levantada Pero al cambio de plano es la izquierda Además podemos ver que el pellizca bombillas este Tiene la llave inglesa en bolsillos diferentes según el plano El ejército les ha mandado armas y dinamita para acabar con los graboides ¡Claro que sí! Prefieren regalarle armas a estos gañanes Y que siga muriendo gente en lugar de ocuparse ellos ¡Es que esto no hay quien se lo crea! De repente llega la geóloga que deja boquiabierto a Earl Por la noche se reúnen para ver los mapas Y Kate empuja una caja Pero al cambio de plano está empujando un microscopio Kate sigue haciendo sitio en la mesa para desplegar el plano El cual vemos que sostiene Earl con una mano y luego con las dos Kate coloca la bandeja encima de otra que estaba sobre la mesa Pero luego vemos que en lugar de una había dos bandejas Earl le dice a Kate que el nombre de graboides se lo puso Walter Aunque recordemos que en la primera película les llamó de forma distinta según el doblaje Mientras observan el plano vemos que la geóloga no lleva ningún anillo en su mano izquierda Pero luego aparece uno mágicamente A la mañana siguiente se van con un sismógrafo y comienzan a llamar la atención de los graboides ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! Para cazarlos usan un coche de control remoto cargado con dinamita Y los hacen estallar a lo Michael Bay Tras deshacerse de unos cuantos descansan con un poco de música Pero un graboide se lleva a la radio Con lo que al día siguiente mientras están cazando Escuchan una canción que los alerta de la presencia del mismo graboide El cómo es posible que la radio aún funcione y que se escuche bajo tierra es... Es un misterio Muy misterioso El graboide agarra la cadena y se lleva a estos dos gañanes de paseo Y vemos que llevan un arma colgada en la cabina de la furgoneta Luego el arma se descuelga y vuelve a estar en su sitio mágicamente El graboide los estrella contra una roca Pero de repente aparecen un montón y deciden huir para buscar refuerzos El elegido es Bert Que conserva un graboide como trofeo Y que se une al equipo con un camión lleno de explosivos que el ejército le regaló ¡Pero vamos a ver! ¿Cómo es que el ejército regala dinamita y C4 a esta panda de desgarramantas? Bert le muestra a su amigo un rifle doble y cierra la caja Pero al cambio de plano vuelve a estar abierta Y el cierrabar es este, tiene los codos dentro de ella Kate es el típico personaje que los guionistas vagos meten en las películas Para explicar el origen de los graboides Los cuales parecen ser anteriores a los dinosaurios Bert se pone a cazar usando el mismo sistema que Earl Aunque antes de la explosión podemos ver que la habían preparado Disimulad un poco, hombre Poned un arbusto delante o algo Es que si no tenéis ganas de hacerlo bien Yo no puedo hacer nada Earl y Grady se comunican por radio con Bert El cual dice que ha encontrado al graboide que se llevó su cadena Cuando el gañán va a por la radio tiene un trapo sucio dentro Pero al cambio de plano está fuera Pero luego hace lo contrario Tiene el trapo fuera y luego está dentro ¡Aclárate ya con el trapito alma de cántaro! Los mercachifles estos ven en el sismógrafo que un graboide se aleja Y van tras él Pero se lo encuentran de frente Y sufren un percance con el vehículo Al graboide le pasa algo extraño Así que se les ocurre llevárselo vivo Pero para ello necesitan la grúa de Pedro Al llegar la noche Descubren que algo ha salido del graboide Y luego se encuentran la grúa destrozada Y los brazos de un muñeco que se supone que es Pedro Los zarambutes se asustan Y vemos que el sismógrafo se ha movido solo O pues porque sí Consiguen llegar hasta la antena de radio Y lo encuentran todo destrozado Pero bueno, veamos si sois capaces de decirnos Cuántas diferencias veis aquí ¡Música de Tetris! ¡Otra vez! Venga, dejad en comentarios cuántas habéis encontrado De repente aparece un graboide con patas Más feo que el pimpinelo Al que consiguen matar Pero llegan sus colegas Y nuestros amigos huyen Al día siguiente Kate no consigue comunicarse con el resto por radio Y Julio conoce un graboide Pero sale mal La chica se asusta Y encuentra un escondite muy seguro Está claro que no la van a encontrar Entonces, gracias al poder de la casualidad Llega Earl para rescatarla Aunque no sirve de nada Ya que un graboide se ha cargado el motor del coche Y se encierran en el edificio Earl y compañía calculan Que el número de graboides con patas Que quedan es de 21 Entonces aparece Bert Que aún sigue con vida Bert consigue atrapar a uno de los monstruitos Y descubren que tienen visión térmica Como si fueran predators Además, se dan cuenta De que cada vez que comen Se reproducen Y unos cuantos de ellos Se están zampando las provisiones Con lo que se multiplican los problemas Se refugian en un edificio Que está sin terminar Pero el guionista ha puesto dos puertas Que cambian de posición Y que usan para evitar ser vistos El vehículo en el que pensaban huir Está destrozado Y vemos como Grady Tiene las manos sobre el suelo Y luego una de ellas Está apoyada en el coche Los graboides predators Los descubren Y el grupito huye como puede Bert se oculta en la pala De la excavadora Y podemos ver a alguien Del equipo técnico Con un guante blanco Moviendo un tentáculo Error Épico Es que no me lo creo tío ¿Cómo es posible Que lo hayan hecho tan mal? Pasa el tiempo Y los graboides siguen ahí Pero... ¿Dónde están los que había junto a Bert? ¿Y por qué vuelven a estar ahí? De repente los graboides Empiezan a hacer subir El contador de vergüenza ajena Cuando empiezan a hacer castellers Ríete tú de Guerra Mundial Z Entonces Bert quiere ser un héroe Y llama la atención De los bicharracos Dejando encerrados A los monstruos precámbricos Aunque claro Los problemas no acaban Y los graboides Comienzan a alimentarse Y reproducirse Con lo que Earl Tiene un plan Le pide a sus amigos Que le rocien con el extintor Para enfriarse Y así no ser detectado Para poder poner una bomba Con lo que se tapa la cabeza Con una camisa Y al cambio de plano Lleva unos guantes Que antes no tenía puestos Earl entra al edificio Como si fuera un muñeco de nieve Y pasa entre los graboides Pero comienza a derretirse hielo Y uno de ellos Lo descubre con su visión Predator Earl activa el detonador Y huye imitando a Spiderman Pero sale mal Por suerte para él Le ayudan a salir Gracias a una manguera Y se van de allí corriendo El edificio explota Y podemos ver Que antes de la explosión Habían desaparecido Los depósitos Y la excavadora Pues porque sí También vemos Que hay otra explosión En el edificio de al lado ¿Por qué? Si ahí no pusieron Ninguna bomba Una vez que ha pasado El peligro Todos se levantan Aunque al siguiente plano Bird está agachado Al final Earl intenta ligar Con Kate Y la chica Le sigue la corriente Y tras cargarse La refinería de petróleo No creo que les paguen nada Fin Temblores 3 De regreso a perfección Estamos en el Chaco, Argentina Lugar donde unos periodistas Esperan un viejo conocido De la saga Bert Gummer Parece que el ejército De Argentina Le ha dado un camión Y armas para aniquilar A los graboides Pero ¿Por qué no usan A sus soldados? En México También le dieron Armas y explosivos ¿Por qué siempre Tienen que salvar El mundo Los norteamericanos? El plan es llamar La atención De los graboides Para que perciban Su calor Y luego eliminarlos Pero los periodistas Huyen ¡Ojo al cámara! Vemos que está grabando Al bigotudo por la espalda Pero al plano siguiente Está de frente Apoyado en el camión Como si se tratase De la barra de un bar En fin Que el rascasquinas este Se pone a disparar Y se carga Todos los graboides CGI Volvemos a la ciudad De perfección En la cual solamente Quedan 5 habitantes Y ya que estamos Menudo cambio Ha dado el cartel De una película A otra, ¿eh? Lo raro es que haya cambiado La altitud Donde se encuentra el pueblo ¡Error chapucero! ¿Y por qué Lo de la cerveza Más fría del pueblo? ¡Si no hay más bares! La tienda está repleta De merchandising Al estilo George Lucas Pero con temática graboide Camisetas Comics E incluso muñecos Como el que tiene Jodie El cual cambia de posición Con el plano Pero además Lo sujeta con las dos manos Y luego no La chica le cuenta Al bigotes Que un tal Jack Ha montado un safari De graboides Y se está aprovechando De la situación Jack es un farsante Que engaña a los turistas Con trucos baratos Con la ayuda de su socio Y que intenta Timar a todo el mundo Mostacho llega a su casa La cual ha convertido En un búnker Con grandes medidas De seguridad Para que no entre nadie Con lo que no entiendo Que hace este tío ahí Probablemente sea Alguien del equipo técnico Jack saluda a Bird Y le propone Que participe En este engaño Para turistas Pero parece que Nuestro amigo No está por la labor Un chaval se acerca Para tomarse una foto Con él Además lleva un zumo Mágico Ya que vemos Que se ha llenado Su bote de zumo Pues porque sí Luego Jack vuelve A la carga Con un nuevo grupo De turistas A los que engañar Mientras tanto Su socio Habla con Mindy Y aparecen unos tentáculos Que se llevan Al pobre desgraciado En fin Que el graboide Se lo zampa Si prestamos atención Podemos ver reflejados En las gafas De este turista Unos paneles reflectores Para la iluminación Mindy le dice a Jack Que no se mueva Y que tire algo Para despistar al graboide Así que Jack Lanza su llavero Y consiguen llegar Hasta una roca Con el resto de turistas Tras comprobar El sismógrafo Don Bigote activa La alarma Y llega al pueblo Allí se reúne Con los habitantes Y les dice Que solamente Ha detectado A tres graboides Y que al día siguiente Irán a cazarlos A la mañana siguiente Justo cuando están saliendo Para cazar Les intercepta El departamento Medioambiental Que casualidad En el momento exacto En el que salían Del pueblo Resulta que han declarado A los graboides Ojo como Especie protegida Y quieren capturar A uno vivo ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Hola? Esto es absurdo Bigote está practicando El tiro Aunque vemos que El dibujo de graboides Solo tiene dos tentáculos Cuando deberían ser tres De repente El sismógrafo Capta movimiento Pero... No pinta El sismógrafo No pinta bien Error tecnológico El graboide sale del suelo Para... ¿Bailar la macarena? En fin Que vuelve a enterrarse ¿Y dónde está El agujero en el suelo? El suelo está igual que antes Esto es lo que pasa Cuando usas CGI A lo cutre Jack propone un trato A los agentes del gobierno Ayudarles a capturar A un graboide Pero metiendo En el equipo bird Pero bueno Vamos a ver si sois capaces De encontrar el error De esta escena Música de Tetris Eso es La gorra Ha dado la vuelta Al cambiar el plano Realismo El paleontólogo Ha encontrado Un huevo sin eclosionar De unos 300 años Así que se lo lleva ¿Qué podría salir mal? No veo fisuras En su plan Los gañanes Se andan preparando Para atrapar al graboide Entonces llega Melvin Que ofrece comprarle Sus terrenos a Don Mostacho Mientras Jack detecta A una criatura Que emerge desde el suelo Pero ¿Os suena esta escena? ¡Eso es! ¡Han reciclado este plano De la primera película! ¡Cutres! ¡Chapuceros! Bigotón consigue meterse En un barril Que se traga el graboide El cual desaparece Momentos más tarde Jack recibe una llamada de ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson ¡Suscríbete ahora A la iniciativa Canal Random! En realidad Quien llama Es el del bigote Que le dice a Jack Que vaya a su casa Porque está blindada Y consigue que se estampe El graboide Jack comienza a cavar Para llegar hasta el bigote Y tira la pala al suelo Aunque luego vemos Que la pala se ha movido Así que suponemos Que grabaron la toma Más de una vez Total Que saca al bigotudo Consiguen localizar La señal de otro graboide Y vemos que el plano detalle Se grabó en otro momento Ya que antes Le estaba dando el sol Al Mac Y ahora no ¡Eh! Canal Random No sabes nada No hay sol Porque se metió Una nube de por medio Pero vamos a ver Alma de Cántaro ¿No ves que regresan Al mismo plano Y vuelve a darle La luz del sol? Casualmente Encuentran por allí Al paleontólogo Y mira que es grande El desierto El desgarramantas este Les dice que un graboide Mutó Y que mataron A sus compañeros Y tras ello Oportunamente Muere Aunque apoya las manos Para no hacerse daño Claro que sí Los graboides mutantes Son ocho Pero aparece el graboide albino Y destruye el jeep De Jack Así que se suben A las rocas Para ponerse a salvo Vemos unos matorrales Bajo el jeep Para disimular Los efectos especiales Aunque cuando se va El humo Ya no están Con una caña de pescar Improvisada Consigue de alcanzar La radio Pero bueno Vamos a ver Si sois capaces De encontrar el error De esta escena Música de Tetris Otra vez Eso es En un plano Lleva gafas de sol Y en otros no Cutres Chapuceros Usan la furgoneta Como cebo Y el graboide albino Va tras ella Ahora descubren Que los graboides enanos Han mutado Ya que encuentran su piel Y van en busca De la furgoneta Que está ardiendo Pero ¿Por qué salen Fuegos artificiales Del suelo? Se topan con un graboide mutado Que hace subir El contador de vergüenza ajena Volando con flatulencias Explosivas ¿Pero esto qué es? ¿Una película De Noboru y Gucci? En fin Que mata a Miguel Jody ve un colchón Que habrá puesto El guionista En medio del desierto Claro Y lo usan como barrera Para que los graboides No les detecten Mindy y su madre Se ocultan en la tienda Pero el graboide Consigue entrar La chica es muy lista Y calienta un trozo de carne Durante unos segundos Para distraer al bicharraco Y luego se esconden En la cámara frigorífica Pero hay algo Que no me cuadra Si el trío de perdedores Evitó ser detectado Con un colchón ¿Por qué la puerta De la tienda no? No debería detectarlas Tras ella Consiguen llegar al búnker Pero un graboide Entra por el techo A ver, a ver, a ver Insisto en lo de antes ¿Un colchón impide Que los vean Pero un búnker no? ¿Por qué? No tiene sentido Total, huyen por una tubería Y el del bigote Hace estallar el búnker A lo Michael Bay Mindy ha atrapado A un graboide Porque resulta Que se ha empachado De tanto comer Claro que sí Nada forzado, ¿verdad? Jack tiene un plan Subir a la embarcación Que está delante de ellos Y dirigirla con un remo Pero como es lógico Se estrellan Los destripaterrones Estos se esconden Dentro de una letrina ¿Y sabéis qué? Los graboides No los detectan ¿Por qué en la tienda Y en un búnker sí Y en una letrina Que están todos apretados Y que habrá más Concentración de calor No? Es un misterio Muy misterioso Jack tiene otra idea loca Salir fuera A buscar tubos Y combustible Para construir un arma Entonces salen y... ¿Pero no se suponía Que la puerta estaba cerrada? ¿Para qué echaron el seguro Si no funcionaba? En fin Jody consigue encerrar A uno de los graboides Y el bicho Al activar su cuesco Inflamable Explota Lo extraño de esta escena Es que el tubo de goma Que estaba colgando Aparece encima del contenedor Pues porque sí Llega la noche Y tras recoger chatarra Se refugian en una casa prefabricada Pero uno de los graboides Rompe la pared Y lo echan fuera Con la ayuda de una mesa La cual tenía Un pedazo del panel De la pared encima Y luego no Consiguen fabricar un arma Con la que matan A un graboide volador Pero aparece otro Por el techo Que tumba al bigotudo Así que Jody Dispara a bocajarro Al graboide Y... Claro Estalla Solamente queda uno Y... ¿Ha aprendido a esquivar proyectiles? Bah Da igual También se deshacen de él Cuando parecía que todo había acabado Aparece el graboide albino Que localizó al bigotes Por los ultrasonidos De su reloj Absurdamente queda atrapado En los muelles de un colchón Y aparece un graboide volador Al cual pensaban Que ya habían matado Tras tirarle un cacharro encima Así que Jack tiene Otra idea más Tirarle el reloj Con cinta aislante Para que se lo coma Al graboide albino ¡Canibalismo CGI! Al final Usan al graboide Que atraparon Como atracción turística Y Mindy y su madre Lo venden Y el bigote es de Hamel Bien en una roca Con un nuevo amigo ¡FIN! Temblores 4 El principio de la leyenda Estamos en Nevada 1889 Unos mineros Estaban trabajando Tranquilamente Hasta que algo Comienza a llevárselos Y nada más empezar Tenemos el primer error Vemos que el de la barba Se estaba escaqueando Pero al cambio de plano Está trabajando También vemos Que han cambiado A un extra por otro ¿Por qué? Pues porque sí Porque es gratis Estamos en el pueblo de rechazo El cual está abandonando la gente Porque han cerrado la mina de plata Podemos ver el depósito de agua Y la tienda de Chang Como en el resto de películas Los habitantes del pueblo Están preocupados Como este niño Que lleva el saco De forma distinta En cada plano De repente les llega un mensaje Se trata del dueño de la mina Hiram Gamer El cual vendrá a rechazo A poner orden Llega la diligencia Ante la atenta mirada Del borrachín del pueblo El cual está apoyado en el poste Cuando le da la gana El dueño de la mina Resulta ser un antepasado de Berk Conocido en el canal random Como el bigotes Hiram se aloja en el hotel del pueblo Y se come una tarta Pero bueno Vamos a ver si sois capaces De encontrar el error De esta escena ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Vemos que el cuchillo Ha cambiado de lugar ¡Realismo! Y encima deja al niño Sin tarta ¡Avanto! ¡Tragaldabas! ¡Tripardiule! Juan le cuenta al bigotes Lo que ha pasado en la mina Y Tecopa le dice Que sus antepasados Le contaron que allí Vivían bestias subterráneas Así que el plan es Ir con los mineros En su bicicleta Y matarlas ¡Qué podría salir mal! No veo fisuras en su plan El niño Al que dejó sin tarta Le regala un tirachinas Que seguramente sea útil En algún momento de la película ¡El guionista está sembrando! Se reúnen con los mineros Y comienza una ronda de presentación La cual no nos interesa Porque los van a matar a todos Hiram entra a la mina Con los mineros Y tras revisarla Llegan a la conclusión De que sea lo que sea Lo que les mató Ya no está Y por lo tanto es segura Y todos están contentos ¡Venga! Algo se comió a los mineros Pero como ya no está Ya pueden volver a trabajar ¡La fiesta de la estupidez! Llega la noche Y con ella los graboides Que son atraídos por la música De uno de estos gañanes Los caballos huyen Y los mini graboides Atacan a los mineros Pero... ¿Por qué no fueron a por los caballos Con el ruido que hicieron al huir? En fin Vamos a fijarnos en cómo Los graboides se esconden Dentro de la tierra ¡Eso es! Ponen la secuencia hacia atrás Para que dé la impresión De que se están enterrando Pero lo peor de todo Es esta imagen Que han pegado ahí Y que luego desaparece de golpe ¡CUTRES CHAPUCEROS! Juan consigue eliminar A un graboide Y logra subir A unas rocas con Hiram Mientras el resto mueren Llegan a la conclusión De que los graboides son ciegos Que se guían por el sonido Y que no pueden atravesar las rocas Así que aprovechan Para huir A través de las colinas rocosas Los dos rebozapalillos estos Llegan hasta el pueblo Y cuentan al resto Que es lo que ha pasado Mientras Vemos que Juan sostiene una taza Y al cambio de plano Está bebiendo de ella Además Vemos que sostiene la taza Con la mano izquierda Y luego Con la derecha Gummer tiene otra idea loca Enviar un mensaje al periódico Pidiendo la ayuda de un pistolero El bigotes Es incapaz de arreglar su bicicleta Así que llega el niño Para ayudarle Que por cierto Ya podría llevar ropa de su talla ¿No? El chaval aparece con la bici reparada Pero... ¿Por qué lleva ropa distinta? Ha pasado un mes y todo sigue igual Hiram se pasa todo el día sin hacer nada Mientras los demás trabajan Y Christine le reclama Que le pague la factura del hotel Resulta que el bigotes es un tieso Y su única propiedad Es la mina de plata Y lo que lleva encima Durante la noche llega... ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! En realidad se trata de Kelly Manonegra Un pistolero interesado en el trabajo Pero la única forma de pagarle Son los gemelos de brillantes del bigotes Y su moneda de oro Ya que recordemos que no tiene dinero Al día siguiente Kelly selecciona el armamento Mientras vemos que Christine Lleva la manta O lo que sea eso De forma distinta en cada plano Al día siguiente La expedición se pone en marcha Primero se van al lugar donde les atacaron Allí encuentran el pico Con el que Juan mató al graboide Pero... ¿Y el cadáver? Encuentran una cañería De la que sale agua caliente Que proviene de... ¿La mina? En fin La casualidad hace que el agua Haya caído encima de cuatro huevos Que incomprensiblemente No vio el que preparó la cañería Además Ese agua caliente Parece que fue la que provocó Que los huevos eclosionaran Señor guionista Un poquito forzado, ¿eh? El grupo llega ahora Hasta la carretera de Fred La cual está destrozada Tras enterrar lo que queda del borrachín Se van de allí Y llegan hasta un establo Donde deciden pasar la noche Mientras duermen Aparecen unos tentáculos de plástico Muy cutres A ver, a ver, a ver, a ver Al igual que pasó antes Los caballos se escaparon Y no les atacaron Pero... ¿Cómo encontraron a estos tres? ¿Acaso roncan muy fuerte? ¿O cómo los detectaron? Disparan a los tentáculos Y vemos que Hiram Lleva una pistola en la mano Pero luego... ¡No tiene nada! Kelly intenta enseñarle A disparar al bigotes De forma express Mientras vemos que su sombrero Se ha limpiado mágicamente Pues porque sí Los graboides No pueden atravesar Las vigas de madera Pero como son muy listos Se las llevan una a una Pues sí que son listos, ¿eh? Mientras tanto Los sombreros siguen ensuciándose Y limpiándose solos Oportunamente para el guión Encuentran un telégrafo Y tratan de comunicarse Con la gente del pueblo Un graboide ataca a Juan Y tras cabalgarlo un rato Consigue escabullirse Al día siguiente Los graboides están a punto De terminar la reforma Y uno de ellos Decide desayunarse a Kelly ¡Aaah! ¡Hala! ¡Muerto! Christine se dirige Al rescate con una carreta Pero vemos que bajo el puente Hay algo que ha desaparecido Incomprensiblemente Los graboides emergen Y se quedan ahí Esperando a que les disparen Sin hacer nada Pero no se suponía Que eran muy listos Cuando los iban a atrapar Aparece Christine Y los salva ¡Qué casualidad! Nada forzado, ¿verdad? Un graboide les persigue Y... ¡Un momento! ¡El graboide ha atravesado Las rocas! ¿Qué pasó con eso De que solo podían ir Por tierra suelta? Macho, es que si me cambias Las normas dentro De la misma película ¡Apaga y vámonos! Para que no les atrapen El bigote tiene Una brillante idea Lanzar una bala A los caballos Para que corran más rápido ¡Pero qué ideas son estas! ¡Maltrato animal! Pero lo peor de todo Es que su idea funciona Hiram le dice A los rechazados Que lo mejor es irse Del pueblo Antes de que los graboides Vayan a por ellos Pero los pueblerinos Les dicen que lucharán Por sus tierras Al día siguiente El bigote se va del pueblo Y el niño tira la bici Frente a él Pero fijémonos bien En estas dos imágenes En una de ellas No está pegando el sol Y no vemos sombras Además, si nos fijamos En las piedras Parece que la bici La soltaron en otro lugar Hiram llega al siguiente pueblo Donde se aloja en un hotel Y hasta se toma un baño Los graboides se acercan Y Juan regresa a su pueblo Bajo una intensa lluvia Mientras tanto Hiram se dirige A comprar un billete Para Filadelfia En la oficina Lee un telegrama De sus amigos Pidiendo ayuda Mientras En el pueblo Todos recogen sus pertenencias ¿Qué pasó con aquello De luchar por sus tierras? ¿Ya cambiaron de idea? Hiram regresa al pueblo Cargado de regalos Como si fuese Santa Claus Pero bueno Vamos a ver Si sois capaces De encontrar el error De esta escena Música de Tetris ¡Otra vez! Eso es Chang agarra el arma Desde arriba Con su mano derecha Pero al cambio de plano Lo hace con la izquierda De repente Todo el mundo Quiere luchar ¿Por qué? Pues porque es una película mala Y no hay que justificar Las acciones en absoluto El plan consiste En hacer ruido Con un triángulo Y disparar a los graboides Con el cañón En cuanto aparezcan Los padres le dicen al niño Que vuelva a la tienda Pero... ¿Creéis que sujeta el arma Al revés por un error? ¿O porque lo dice el guión? Dejad en comentarios Vuestra respuesta Aparece el primer graboide Y vemos que el cañón Está más fuera de la carreta Que antes Mostacho falla el disparo Y el graboide se va Pero al poco regresa ¿Y dónde está el agujero Que hizo delante del carro? ¡Error chapucero! En fin El bujero aparece de nuevo Y le dan la bienvenida A balazos Y de remate Un cañonazo Aunque... ¿Dónde está el triángulo Que usaron antes para llamarlo? El siguiente graboide Se lleva el cañón de recuerdo Así que Tecopa Tiene una idea Meter el serrucho En el agujero que hizo Para poner más adelante Un mástil Y atraer al graboide Para que muera cortado El último graboide Tiene complejo de fantasma Y comienzan a dispararle Así que tienen Una nueva idea Atar una manguera A unas tenazas Y luego clavárselas En el culo al graboide Entonces lo arrastran Hasta la máquina Y... Explota ¿Pero por qué explota el graboide? ¡No tiene sentido! Michael Bay ¡Déjanos en paz! Eh, Canal Random Esta película No es de Michael Bay Cállate ya Tío pesado Déjame hacer mis chistes malos Al final Hiram les dice Que no podrán contarle a nadie Lo de los graboides Ya que si no La gente se asustaría Y nadie se quedaría A vivir en el pueblo Al cual ahora Bautizan como Perfección A ver Se supone que estamos En 1889 Pero En las anteriores películas Vimos que el pueblo Se fundó en 1902 Error histórico Y menuda excusa Más mala Se ha buscado el guionista Para justificar Que en la primera película Nadie supiera De la existencia De los graboides Es que no me creo Que ni siquiera Adviertan a sus descendientes De lo que pasó Pero bueno Es su cultura Y hay que respetarla Fin Temblores 5 El legado La película comienza Con una presentación A los reality show Donde Bart Gummer Nos hace un resumen De que son los graboides Y de todas sus mutaciones Así os ahorráis Al ver las películas anteriores Ojo al filtro Tan cutre Que le han puesto ¿Eh? Booth nos cuenta Que los graboides Perciben sísmicamente A su presa A ver En la primera Y quinta película Los detectaban Por las vibraciones Pero en la segunda Tercera y cuarta Nos cuentan Que es por el sonido ¿En qué quedamos? Además aquí nos dicen Claramente los nombres De los monstruos Graboides chillones Y culo en llamas Pero viajemos a Sudáfrica Donde dos rascasquinas Están buscando animales exóticos Uno de ellos Cae por un enorme bújero Que inexplicablemente No había visto antes Lo extraño Es que en un plano Cae solo Y en el siguiente Cae con su bastón También podemos ver Que en su mano izquierda Lleva una cámara de vídeo Pero cuando está cayendo No llevaba nada Su compañero Intenta rescatarlo Pero se zampan a basón Regresamos a Nevada Donde Travis Se presenta al bigotes E intenta convencerlo Para crear la marca Burt Gamer Ya de paso Explicarle la teoría De las secuelas El cámara dice Que se va Y se marcha de allí ¿Caminando por el desierto? Por el poder de la casualidad Aparece otra persona más Eric Fan Big Del Ministerio de Vida Salvaje De Sudáfrica El cual le ofrece Financiar sus vídeos Durante tres años A cambio de deshacerse De los culo en llamas Nuestros amigos Llegan a Sudáfrica Y tras ver unos cuantos vídeos De animales random Burt revisa la grabación De basón Y mientras sostiene la cámara Vemos que a veces El pulgar está arriba Y otras veces abajo El piloto está un poco trompa Y se pega unos buenos lingotazos Pero... ¿Esto de aquí no parece Una cámara para grabar Los planos del bigote? ¿Vosotros qué pensáis que es? Dejadnos vuestros comentarios Una vez en tierra Travis comienza a grabar Con el primero que habla Es Johan Luego enfoca al bigotes Pero podemos ver en el display Que ahora queda Más tiempo de grabación Y también Más batería que antes Error tecnológico Johan le muestra Las armas que tienen a Burt El cual dice Que son una mierda Y que quiere las suyas Las cuales le confiscaron Pero claro Aquí corrigen Un error de las anteriores películas Y es que nadie dejaría Entrar a semejante loco A su país con sus armas Les alertan De un nuevo ataque Y descubren los huesos De un graboide distinto A los que ha combatido El bigotes anteriormente Travis le dice a Burt Que van a ir a una fiesta Que dan los nativos Los cuales hacen una danza En homenaje a cuando Sus ancestros cazaban Graboides y culo en llamas Pero vamos a ver No se suponía Que nadie sabía De la existencia De estos monstruos Taba y Baruti Estaban arreglando un vehículo Y de repente Les interrumpe un culo en llamas Lo que no entiendo Es por qué ataca A estos dos Que estaban ahí tranquilamente Y en cambio No se fue al lugar de la fiesta Donde podría darse un festín El culo en llamas Consigue llevarse de paseo a Taba Así que Burt y Johan Van a buscarlo Y lo encuentran en mitad de un puente Cuando el bigote se acerca Aparece el culo en llamas Y se lleva a su presa Pero ¿Por qué dejó el cuerpo ahí Si pensaba llevárselo? El bicharraco ataca ahora el vehículo Y Burt le da un machetazo Como si fuera un rambo calvo Lo raro de esta escena Son estas llamas Que aparecen detrás del bigote Las cuales antes no estaban ahí Tras huir el culo en llamas Los dos mascachapas estos Se van de allí Y vemos un plano de la luna Vaya ¿Cómo ha cambiado la luna En cinco minutos, eh? Regresan al pueblo Y les dicen que hay que evacuar Por suerte La doctora Nandi Le regala un arma a Burt La cual no dirá de dónde sacó Por orden del guionista Pero bueno Vamos a ver si sois capaces De encontrar el error De esta escena Es muy fácil Música de Tetris Eso es El bigote se está apuntando Hacia abajo Pero al cambio de plano El arma está arriba ¡Realismo! Johan, Eric y bigotes Van a la caza de los culo en llamas Y encuentran su escondite Intentan dormir a uno de ellos Pero sale mal Johan corre hacia un vehículo Pero justo cuando va a entrar El culo en llamas Golpea la puerta Aplastando una mano de goma Aunque ¿Cómo es posible Que solamente le pillara una mano Cuando antes vimos Que tenía medio cuerpo dentro? Gamer dispara Y el culo en llamas Explota a lo Michael Bay Y aplasta a Johan Pero a estos dos Les da igual El bigote descubrió un huevo Entre los restos del culo en llamas Y resulta que Eric Es en realidad Un cazador furtivo Y encierra a Burt En una jaula Tras estar a punto De perder la cordura Dentro de la jaula Su detector de graboides Comienza a emitir una señal Y justo en ese momento Aparece Travis para rescatarlo Y en lugar de abrir la jaula La remolca hasta estrellarla Contra unas rocas Dejando al bigote desbaratao El cual tiene las gafas Puestas de forma distinta En cada plano Travis abre la jaula Y le dice a Burt Que lo encontró Gracias a que una cámara Le estaba grabando ¿Pero es una cámara Que se conecta al teléfono O cómo va esto? Luego comprueba el teléfono Y ve que no tiene cobertura De ningún tipo Pero entonces ¿Cómo localizó la jaula? Porque no vemos Que tenga un rastreador GPS Ni nada similar El manquito de combustible Está roto Así que se han quedado Sin gasolina Con lo que comienzan a caminar Y... ¡Vaya! ¡Qué casualidad! Con lo grande que es Sudáfrica Y se encuentra en el vehículo De Eric destrozado Hallan las huellas de Eric Además de varias armas Que el guionista Ha puesto ahí convenientemente Mientras tanto En el poblado Unos ruidos Se alertan a Nandi Que lleva un arco El cual sujeta De forma distinta En cada plano El culo en llamas Los ha dejado sin electricidad ¿Cómo sabía Lo que tenía que destrozar? Es un misterio Muy misterioso El monstruo les ataca Y se refugian en la cocina Copiando una escena De Jurassic Park Eh, canal random No sabes nada No se llama copiar Se llama homenajear Sí, claro La puerta con el cristal circular Con el bicho asomándose Luego intenta abrir la puerta A continuación Los dos se esconden También vemos las patas Del velociraptor Y del culo en llamas ¡Homenaje no! ¡Copionaje! Encima en esta saga Sale la misma niña Que protagoniza esta escena En fin Nandi se carga al bicho Y por poco deja Sin piríndolos a Baruti Nuestros amigos Siguen buscando a Eric El cual está huyendo Con una caja Que contiene el huevo de graboide Hay algo que no entiendo ¿El tío este Está escapando de los monstruos Mientras se fuma un puro? ¿Qué tontería es esta? De repente aparecen Los tentáculos Que se han separado Del graboide Y el del bigote Se los carga Aunque no sirve de nada Porque llega el monstruo Y se zampa Leónidas de Aliexpress Travis quiere ser un héroe Y entrar en el nido De los graboides Pero... ¿Por qué ahora está lleno de sangre Cuando antes vimos Que no se había manchado? Mientras Travis entra en la cueva Burt llama al piloto borrachín Para que venga con armas Además de encontrar los huevos Travis también se encuentra Un culo en llamas Así que huye Y le deja una granada de regalo Tras la explosión Vemos claramente La cara del especialista Pero disimuladlo un poco ¡Hombre! El borrachín aterriza Pero el graboide Se lleva al copiloto Y aquí tenemos el error Más grande De la película Se ve el número Que le pusieron al fotograma Para montar los efectos especiales ¡Error chapucero! Es que no me lo creo tío ¿Cómo es posible Que lo hayan hecho tan mal? El borrachín Quiere enfrentarse al graboide Pero el monstruo Se lo zampa Aunque hay algo Que no me queda muy claro Si los graboides Tienen tres tentáculos Y antes se cargaron a dos ¿Cómo es que ahora Vuelve a tener tres? Los pellizcabombillas Corren a través del rebaño Para despistar al graboide Y poder alcanzar el helicóptero Una vez dentro Apuntan a la cueva Que casualmente está frente al helicóptero Nada forzado ¿Eh? Así que disparan los cometes Y destruyen los huevos Pero esto no me cuadra Travis tuvo que caminar Por varias galerías Para encontrar los huevos Y ahora El guionista Los ha colocado ahí delante Porque le conviene ¿No? Pero bueno Vamos a ver si encontráis El error De esta escena Música de Tetris ¡Otra vez! ¡Eso es! Travis tiene las gafas de sola En la frente Pero al cambio de plano Las tiene sobre la cabeza ¡ZENEQUE! ¡ZARAMBUTE! De repente aparece el borrachín Que no estaba muerto Y tras explicar Que lo escupieron Se marchan de allí En el helicóptero Tras el cristal Vemos que el bigote Tiene la visera de la gorra Hacia delante Pero al cambio de plano ¡HACIA ATRÁS! ¡SE HA VUELTO RAPERO! Regresamos a la aldea Donde un graboide Intenta atacar Pero se estrella con el hormigón En otras películas Estaría muerto Pero en esta parece que no Así que deciden Llenar de gasolina Un vehículo Y hacerlo estallar Cuando salga la bestia parda Lo malo de esta escena Es que antes de la explosión Hay una puerta abierta Y al estallar Estaba cerrada El borrachín le da al bigote Un arma y gasolina Y de nuevo vemos Otro fotograma numerado ¡CUTRES! Así que mientras se dirigen Al pueblo Hacen subir el contador De vergüenza ajena Cuando Travis le dice a Burt Que es hijo suyo ¿Por qué ha tardado 40 años en decírselo? Pues porque sí Resulta que la niña Tiene un huevo de graboide Y es por ello que les persiguen Así que incomprensiblemente Su madre entra a una tienda Y deja a la niña Sola con el huevo ¡MADRE DEL AÑO! Pues claro Cuando vuelves ya no está Por cierto A la entrada de la tienda Llevaba el arco Con su mano izquierda Pero al cruzar Lo tenía en la derecha La niña está rodeada Por un par de tentáculos El cómo llegó hasta allí No lo sabe ni el director Consiguen llevarse el huevo Y rescatar a la niña Entonces Travis Se lleva de paseo Al graboide Mientras construyen Un pararrayos con chatarra Además da la casualidad De que todos los días A las 3 en punto Hay tormenta eléctrica Con la cual eliminan al graboide Al final Lo celebran comiéndose Lo que queda del graboide Pero vamos a ver En todas las películas Se quejaban de lo mucho Que apestaba Y ahora se lo van a comer ¡Venga ya! Fin Temblores 6 Un día en el infierno Estamos en Canadá Donde 3 científicos randón Están recogiendo unas muestras En los glaciares Y se encuentran con algo extraño Tan extraño como que en un plano nieve Y al siguiente no Y que además vuelva a pasar otra vez El suelo se resquebraja Y un graboide se zampa a la chica En fin Que se come a todos Incluido al del jersey navideño Que le regaló su abuela Estamos en Perfección Donde vemos un cartel Que indica que la altitud es de 2135 Con lo que corrigieron el error Que vimos en la tercera película Donde indicaba que era de 2835 Más tarde aparecen 3 personas random Que encuentran los restos de sus compañeros Aunque no sabemos cuántas veces Repitieron la toma Ya que vemos pisadas en la nieve Uno de ellos llega a la conclusión De que los mató algo Que salió del suelo ¿Por qué? Pues porque sí ¿Y qué animal puede salir del suelo? Pues un graboide El bigotes se ha quedado Con la tienda del pueblo Y un inspector de hacienda Amenaza con quitarle sus propiedades Así que decide tomarse una siesta Pero tiene pesadillas con los graboides Y al despertar Vemos que el arma Está más cerca que antes Parece que una de las científicas Es fan del bigotes Y le pide ayuda Además Vemos que a los culo en llamas Ahora los llaman Lanzapedos O ¿Mexicana con bustos? ¿Qué nombres son esos? Lanzapedos O Mexicana con bustos Pero bueno Vamos a ver si encontráis el error De esta escena Música de Tetris Eso es Se ha cambiado el teléfono de mano Realismo Burt se prepara para ir al ártico Y Travis quiere acompañarle Así que tras discutir con él Consigue convencerle Mientras vuelan hacia el ártico Se encuentran a un lanzapedos Qué casualidad Nada forzado ¿verdad? Podemos ver que la ventana de Travis Está manchada Pero cuando vuelven a enfocarla Está limpia El lanzapedos Se estampa contra la hélice Manchando todos los cristales ¿Recordáis la ventana manchada de Travis? Pues las salpicaduras Eran sangre del lanzapedos Lo que ocurre Es que metieron la pata En la edición Y pusieron un plano de algo Que aún no había pasado ¡CUTRES! ¡CHAPUCEROS! La avioneta Ha quedado dañada Y realizan un aterrizaje de emergencia A continuación La piloto agarra a un extintor Con una mano diferente En cada plano Pero... ¿Y todas esas llamas? Antes solo vimos un poco de humo Llega Valerie Que es la fan del bigotes Y le dice que ella Es la hija de Kevin Bacon y Ronda ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Hola? Por cierto Si la chica llegó con Acklack ¿Por qué ella viene por la derecha Y el tragaldabas por la izquierda? Burt y compañía Burt y compañía llevan la avioneta Hasta la base de los científicos Lugar donde conocen Al resto del equipo Travis saluda a Rita Aunque vemos que en algunos planos Su brazo está más tapado Por el aislante térmico Que en otros Valerie es el típico personaje Que los guionistas malos Meten en las películas Para que nos explique Lo que está pasando En este caso Se trata De que los graboides Han aparecido por el deshielo Burt le dice a Rita Que cree que los de DARPA Están usando a los graboides Como armas Y que por eso Se han instalado aquí Aparece un lanzapedos Y nuestros amigos Preparan sus armas Y sí Burt ha colado armas en Canadá Como si nada Un lanzapedos ataca a Johnson Y se lo lleva de paseo El bigote sacude Al rescate de Charles Pero Burt sufre Algún tipo de ataque Que lo paraliza Travis intenta ayudarlos Y entre todos Destrozan al monstruo volador Mientras tanto A 8 kilómetros de la base Los de DARPA Están realizando sus propias pruebas Pero La científica pisa Un huevo de graboide Que incomprensiblemente Nadie vio antes Así que llega el gusano Y se la zampa Como si esto fuera Una película de pirañas Resulta que el ataque Que sufrió el bigote Se debió a un parásito Que lleva pa' dentro Y Burt recuerda Que en una ocasión Estuvo dentro de un graboide Eh, vale Muy bien Pero entonces ¿Por qué Charles Sufrió el mismo ataque que él? Ya que el científico No está infectado Es un misterio Muy misterioso Un tentáculo Entra por la ventana E intenta llevarse a la chica La cual tenía los brazos en jarra En el plano anterior Burt y Travis Intentan ayudarla Pero los compañeros Se quedan mirando Sin hacer nada Total Que se la zampa un graboide Al doctor cobarde Le entra miedo E intenta huir en un coche Pero sale mal Uno de los pellizca bombillas Dice que en el hangar Tienen dinamita Y a Travis Se le ocurre Que podrían usar El generador Que hay allí Para soltar una descarga En el agua subterránea Para establecer Una especie de valla eléctrica Siguiendo con el plan Se dividen en grupos Y vemos que en reloj Han pasado 16 minutos Cuando en realidad Fue menos de uno Llegan los de Darpa Quejándose Porque murió su mejor científica Y le dicen al bigotes Que ellos no están Controlando a los graboides Hay algo bajo el suelo El cual se rompe Por un golpe de graboide O de... ¿Una mano? Es que se ve la mano De alguien levantando el suelo Error chapucero Error épico Es que no me lo creo tío ¿Cómo es posible Que lo hayáis hecho tan mal? Todos comienzan a disparar A través del agujero Pero el graboide Ataca con más fuerza Y saca los tentáculos Podemos ver claramente El bujero en el suelo ¿Verdad? Entonces ¿Por qué ahora está tapado? El graboide se lleva A un soldado de paseo Con lo que Travis decide Ser un héroe Y le prepara una trampa Al monstruo El cual pica el anzuelo Y explota Los calientahielos huyen Pero el graboide Está muy cerca de Rita La cual corre Por un camino de tablas Y... ¿Ahora está corriendo Por la tierra? La chavala se sube A una camioneta Pero le agarra Un tentáculo Que tira de ella Y... ¿Por qué no usa El resto de tentáculos? Pues claro Tras varios disparos Se libera El bigotes le dice a Hart Que se saque la pimporra Y eche un pirili Y gracias a eso Consiguen distraer al graboide Y correr hasta el hangar Pero al bigotes Le da otro ataque Neuromuscular Y tiene que subirse A unas rocas Que oportunamente Están junto a él Mientras los graboides Se ensañan con las instalaciones De DARPA El bigote se aprovecha Para llegar hasta el hangar Suena una alarma Resulta que programaron El taladro Para que recogiera muestras Con lo que las vibraciones Atraen a un graboide El cual deja sin bota a Hart Además pudimos ver Que la manga de la camiseta Se le subió Mágicamente Los peinaglobos Comienzan entonces A montar jaleo Para llamar la atención Del gusano hambriento Pero... Mirad lo vago que es a Clark ¿Se puede ser más flojo? Total Activan el generador Y el graboide explota Con lo que solamente queda uno Pero el generador revienta Y Agamer le da un chungo A ver si sois capaces De encontrar el error De esta escena Música de Tetris ¡Otra vez! Eso es Vemos a este zarambute Poniéndose las gafas de sol Pero al cambio de plano No las lleva ¡Realismo! Resulta que hay un superviviente De DARPA Y Travis le dice Que le rescatará Solamente si consigue Que Hacienda Le perdone la deuda al Bigotes Y además Que no tengan que pagar impuestos Nunca más El tío este baja con estilo Pero podemos observar Que la valla se cae Antes de que la toque ¿Casualidad? No lo creo Pero lo peor de la escena Es que vemos claramente Dos cables que aguantaban La escalera Para que no caiga encima Del actor ¡Error chapucero! El de las gafas de sol Hace subir el contador De vergüenza ajena Cuando comienza a bailar Ridículamente Mientras desperdicia explosivos El Bigote se enfada Porque Travis Quiere atrapar un graboide Para salvarle la vida Ya que resulta Que pueden extraer anticuerpos Para eliminar el parásito Que tiene dentro Esta gente improvisa Una jaula Para un plan muy loco Poner un gancho Junto a un señuelo Para que aparezca el graboide Enganchar el otro extremo A la avioneta Justo en el momento En el que la bestia Se trague el anzuelo Y remolcarlo Dentro del contenedor Con una sincronización perfecta ¿Os lo creéis? Pues yo tampoco El siguiente plan Es intentar eliminar Los tentáculos de golpe Lo cual me parece absurdo Teniendo armas de fuego Así que el Bigotes Los elimina Y ya de paso Nos muestra el trasero Travis se mete en el graboide Para extraer líquido De una glándula Que el guionista Nos ha puesto justo ahí Así que preparan un suero Y el Bigotes Ya se ha curado ¡Claro que sí! Al final El agente de DARPA Cumple con el acuerdo Y Bord Destruye al graboide Para que el gobierno No puede usarlo como arma Y digo yo ¿Por qué usar un avión Teledirigido con dinamita Para hacerlo estallar? ¿No podrían haber metido Disimuladamente la dinamita Dentro del contenedor? ¡Es que es absurdo! En fin Que los chupadoquines Deciden volver a casa Pero... ¿Qué pasó con los huevos Que había en el agua? Recordemos que la chica Solamente pisó uno de ellos ¡Bah! Da igual Nos veremos en la séptima película ¡Fin! Temblores 7 O Shrieker Island Un chaval random Oye por la jungla Llevando a un graboide A una emboscada Donde unos cazadores Quieren atrapar a la bestia Si a mí me persiguiera Un graboide Iría corriendo sin más Y no me pondría a hacer Acrobacias Ni nada de eso En fin Que los cazadores Comienzan a disparar Aunque lo hacen Cuando el graboide Está bajo tierra ¿Por qué? Pues porque sí Y claro No lo atrapan Ana es el típico personaje Que nos ponen Los guionistas malos Para explicarnos Lo que pasa Resulta que han Hackeado El código genético De un graboide Estamos ahora En el puesto de conservación De vida salvaje Donde andan colocando Localizadores gps A elefantes Lugar donde la gente Y los elefantes Se teletransportan Pero bueno Vamos a ver Si sois capaces De encontrar el error De esta escena ¡Música de Tetris! Eso es Vemos que el borracho Cae con el brazo Hacia atrás Pero al cambio de pleno Está agarrándose A la hamaca ¡Realismo! La doctora Jazz Ve a los cazadores Yéndose de la isla privada Así que decide Ir allí con Jimmy Parece que no entiende Qué significa Isla privada Bajan del bote Y tras caminar un rato Se encuentran con el cuerpo De un graboide ¡Vaya! ¡Qué casualidad! Con lo grande que es la isla De repente Escuchan unos ruidos Y salen huyendo Aunque Easy quiere ser un héroe Y enfrentarse a las bestias Pero sale mal Durante la huida Vimos que Jimmy Tenía una radio amarilla Aunque antes de salir corriendo La llevaba en el bolsillo trasero ¡Ah! Da igual Se van de allí La doctora le pide a Jimmy Que vaya a buscar al Bigotes Y el chaval le dice Que mejor vaya a Travis Pero resulta que anda en la cárcel ¡Menuda excusa Para no sacar al actor En esta película, eh! Así que el rascasquinas este Se va a buscarlo a Papua Porque se supone Que Travis le dio las coordenadas A la doctora Los cazadores Millonetti Se divierten Y hacen apuestas entre ellos En este caso Ana tiene que conseguir Acertar con una flecha A una manzana Mirando un espejo En esta escena Podemos ver varias cosas Pero para eso Tenemos la... ¡CADENA De errores! Ana tiene cuatro flechas Pero de repente Tiene cinco flechas Vemos al Cene Que ponerse frente a la Diana Aunque de repente Está a distinta altura Hay un montón de flechas Sobre la Diana Pero justo antes de disparar Solo hay una ¿Qué pasó con las demás? ¿Y por qué han aparecido Un montón de flechas De la nada? Es un misterio Muy misterioso Jimmy encuentra al Bigotes El cual dice que está retirado Pero le convence Pues porque sí Jazz habla con Bill El cual se está sirviendo Una copa Aunque vemos Que en un plano Ni siquiera ha llenado el vaso Y al siguiente Ya lo tiene en la mano Y con la bebida dentro Luego Vemos que sigue teniendo el vaso Pero ahora lo que tiene Es el tapón de la botella Jazz le pregunta Si reprodujo graboides En la isla Y Bill le responde Que hay cuatro Además le dice Que ha bloqueado Las comunicaciones Con lo que se supone Que Jazz No podrá avisar a nadie Hombre No sé Podría ir en barco A avisar directamente A las autoridades De la zona ¿No? Al día siguiente Llega Jimmy con Burt El cual suponemos Que no tendrá ropa Por las pintas que lleva Resulta que Jazz Es la madre de Travis ¡Vaya! ¡Qué pequeño es el mundo! El bigote se quiere ir Aunque vemos que agarra El poste de madera Con las dos manos Pero al cambio de plano no Por si alguien No se había dado cuenta De que Jazz Es la madre de Travis El HD AliExpress Lo recalca Mientras vemos que Burt Sigue empeñado En confundirse Con los tablones Mientras lo esperan En el campamento Están viendo los vídeos Del reality de Burt Además de... ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson ¡Suscríbete ahora A la iniciativa Canal Random! Tras afeitarse Y vestirse Se presenta ante todos Pero le interrumpe Bill Que ha llegado Para marcar territorio Pero el bigote No se amilana El bigote Es pregunta por las armas Pero resulta que no tienen Aunque Jimmy Le lleva a un búnker Que casualmente Está junto a ellos Y donde encuentran Lanzallamas Y cajas de dinamita Volvamos con los cazadores Los cuales están siendo Acechados por los chillones Que recordemos Que tenían una vista termal Al estilo Predator Aunque alguno dirá Que esto es un homenaje Como lo de la jungla O que uno de ellos Vaya con una minigun ¡Como ente Predator! Nuestros amigos Comienzan con los preparativos Mientras Vemos a alguien Del equipo técnico Reflejado en las gafas Del bigote Los cazadores Se encuentran con un esqueleto Pero incomprensiblemente No escuchan Como un chillón Mata a uno de ellos Deben estar sordos Porque hace bastante ruido Más tarde Los mini Predator Les rodean Y usan los chillidos Que afectan a los cazadores ¿Os acordáis De la sexta película Cuando Burt y Charles Sufrieron un ataque Y lo justificaron Con que era por el parásito? Pues aquí vemos Que era por otro motivo Pero por alguna razón Lo omitieron en la película Los monstruos Comienzan a matarlos Pero el bigotes Y compañía Llegan justo a tiempo Para salvarlos ¿Por qué a ellos No les afecta el chillido? Pues ni idea Tendrán las orejas Muy sucias Yo que sé Jimmy lleva gafas de sol Lo que no sabemos Es cuando se las quitó Pero lo que les preocupa De verdad Es que hay un graboide cerca Así que el bigotes Tiene un plan Lanzar la bombona Del lanzallamas Y pedirle A la arquera A la cual no conoce De nada Pero que por algún motivo Confía ciegamente en ella Que dispare a la bombona Cuando aparezca el graboide El monstruo explota Y se marchan de la isla Burt le dice a Bill Que los graboides Han conseguido llegar A la isla Donde están ahora Y que él va a detenerlos Así que le dan las gracias Con un dardo tranquilizante Y los encierran a todos En el búnker Aunque podemos ver Que una de las presillas Que inmovilizan al bigotes Desaparece Pues porque sí Porque es gratis Los graboides Llegan al campamento de Bill Y se zampan a todo el que ven Así que Anna Decide irse de allí Y ayudar al bigotes Y compañía Uno de los graboides Intenta entrar al búnker Así que comienzan A preparar una trampa Con los cartuchos de dinamita Y provocan una gran explosión Matando a la bestia En realidad Se supone que lo matan Porque en ningún momento Se ve que entre al búnker Seguramente no tenían presupuesto Para eso Al día siguiente Bill se está bañando Que por cierto Se volvió loco de repente Pues porque sí Porque al guionista Le parecía normal El graboide va a por ellos Y se zampa al último millonetis Burt llega casualmente En ese momento E intenta convencer a Bill Para alargarse Pero sale mal El siguiente paso Es ir a la isla privada Y eliminar a los chillones Así que se tapan con barro Para no ser detectados Poniéndome lodo Como Arnold En depredador Pero vamos Que poniéndote un poco En la cara Y en los brazos No vas a solucionar Nada a Zeneke Tras taparse los oídos Se enfrentan a los chillones Y consiguen eliminar A dos de ellos Luego el bigote Se encuentra a la manada Y consigue cocinarlos Una vez que han acabado Con todos Se dirigen hacia el campamento Burt tiene un nuevo plan Que consiste en hacer lo mismo Que Kevin Bacon En la primera película Atraer al graboide Para que caiga Desde gran altura Pero además Al caer al suelo Le esperarían estacas Y explosivos Que los investigadores Preparan en tiempo récord Por cierto Se suponía que toda la dinamita Estaba en el búnker Que estalló ¿No? Jimmy no quiere dejar Solo al bigote Parece que no se da cuenta De que estorba Burt consigue llamar La atención del graboide El cual va a comerse A los dos Pero el bigote Se sacrifica Por salvar a Jimmy ¿Veis como era un estorbo? Total Que la bestia Se zampa a Burt Y tras caer Explota en miles de pedazos Todos corren Buscando al bigote Pero lo único Que encuentran Es su gorra azul Y las gafas de sol Con lo que suponen Que ha muerto Al final Celebran un funeral Y le dejan Varios objetos Personales En su recuerdo Y con esto Termina la saga Por ahora Fin Rindamos Un pequeño homenaje A Burt Gamer El cual Nos ha acompañado En los últimos meses En el canal Con él Alcanzamos El millón De suscriptores Vivimos muchas aventuras Y nos divertimos con él Ahora toca despedirse De este entrañable personaje Y quién sabe Si volveremos a verlo En una octava parte O no Hasta siempre Burt Ala Muerto ¿Vamos a verlo? 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 ¿Vamos a verlo?